Cuidado con la sal, el alto consumo de sodio y la ingesta insuficiente de potasio menos de 3.5 gramos al día contribuyen a la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. La ingesta de sal de menos de 5 gramos por día para adultos ayuda a reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Accidente cerebrovascular, y ataque cardíaco coronario. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos consuman menos de 5 gramos, poco menos de una cucharadita de sal al día. Se estima que se podrían prevenir 2,5 millones de muertes cada año si el consumo mundial de sal se redujera al nivel recomendado.